Ya, Marce, nos estamos conectando al vivo de Facebook, así que todo, todo, todo suyo. ¿Comenzamos? Ya, súper. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que se llama Cuéntame y te cuento, organizada por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Bibliotecas. También me gustaría contarles que esta asamblea es una asamblea autoconvocada, que tiene su origen el 18 de octubre del 2019, y desde entonces los trabajadores y las trabajadoras de bibliotecas nos reunimos a hacer frente y resistencia con distintas iniciativas para apoyar la coyuntura, como actividades de formación, de conversación, encuentros de poesía y encuentros de lectura como el día de hoy, donde nos reunimos a celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Respuesta. Así que muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar. Y vamos a comenzar con este ciclo de lecturas. Y para eso quiero saber si Susana Osorio está lista y dispuesta para comenzar. Ok. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, ese era mi miedo, que no se escuchara bien. Ya, bueno. Vamos a empezar con el show de... Hola a todos y todas. ¿Cuántos impactos? Ya, perdón. Ya. Hola a todos y todas. Para mí es un gusto, un placer estar acá con todos ustedes, poder participar. Y que damos fuerza con todas nuestras convicciones y avancemos y no nos quedemos atrás. Les traigo una lectura infantil. En esta ocasión traigo el árbol de los recuerdos o el árbol de la memoria. ¿Ya? Su autora es Brita Tekentrup. Es la autora y la ilustradora. Brita Tekentrup le dedicó este libro a una gran amiga de ella llamada Hannah Hendrich, la cual falleció a los 96 años. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, había un zorro que vivía en el bosque, junto a los demás animales. El zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado. Muy lentamente, caminó hasta su lugar favorito, en el claro entre los árboles. Miró por última vez su adorado bosque y se tendió en la tierra. El zorro cerró los ojos, respiró profundamente y se quedó dormido para siempre. Todo estaba quieto y tranquilo alrededor del zorro. Empezó a caer nieve que la cubrió suavemente con una fina capa. El búho había visto al zorro desde la copa de un árbol. Se deslizó hacia abajo y aterrizó junto a su amigo. El búho estaba muy, muy triste. Conocía al zorro desde hacía mucho tiempo. Pero el búho sabía que la herida llegaba a un momento de partir. Uno por uno, los amigos del zorro llegaron hasta el claro del bosque. Primero la ardilla y la comadera, luego la osa, el ciervo y el pájaro. Y finalmente el conejo, el ratón y otros más fueron a sentarse junto a él. Todos querían mucho al zorro porque había sido amable y cariñoso. Nadie podía imaginar, imaginar la vida sin él en el bosque. Los animales se sentaron en silencio durante un largo rato. El búho fue el primero en hablar. Sonrió suavemente y dijo, Me acuerdo cuando el zorro y yo éramos muy jóvenes. Cada otoño jugábamos a ver quién podía atrapar más hojas que caían de los árboles. Los otros animales recordaron y sonrieron. El ratón dijo suavemente, Me acuerdo cuando le gustaba al zorro la puesta de sol. Siempre se sentaba a mirarla en el mismo lugar. Los animales recordaron. Muchos de ellos habían acompañado al zorro a ver el sol al atardecer. Era un recuerdo feliz y sus corazones tristes se llenaron de calor. La osa recordó una primavera en que el zorro había cuidado a sus ositos. La comadreja se alegró al contar la historia de cómo habían jugado a las escondidas entre los pastizales. La ardilla dijo que el invierno anterior el zorro le había ayudado a cavar para encontrar las bellotas enterradas en la nieve. Uno por uno los animales rememoraron sus historias favoritas sobre el zorro. Con su calidez y ternura, el zorro había sido parte de las vidas de los animales del bosque. Todos sonreían al recordar. Mientras los animales hablaban, empezó a crecer un pequeño brote de color naranjo en el lugar donde se había atendido el zorro. Al principio era pequeño y delicado, apenas visible. El brote fue creciendo y creciendo y se volvió cada vez más y más fuerte y hermoso con las historias que los animales contaban. Los animales hablaron sobre su amigo durante toda, toda la noche. En la mañana, el pequeño brote se había convertido ya en un arbolito. Los animales lo observaron y supieron que el zorro aún era parte de ellos. Durante los días, semanas, meses y siguientes, los animales recordaron muchas otras historias sobre el zorro. Sus corazones tristes empezaron a sentirse más alegres. Mientras más recordaban, más crecía el árbol, cada vez más grande y cada vez más y más hermoso, hasta que se volvió el más alto del bosque. Era un árbol hecho con la memoria y el amor de todos los animales hacia el zorro. El árbol del zorro era muy grande y resistente, capaz de cobijar a cada uno de los animales. Siempre estaba lleno de vida y de alegría. Los pájaros construyeron sus nidos entre las hojas y el búho crió a sus nietos en las ramas. La ardilla encontró un hogar acogedor en el tronco, mientras la osa, el ciervo y el conejo dormían bajo su sombra. El árbol le estaba a fuerza a todos los que habían amado al zorro. Y así fue como fue. Y así el zorro vivió en los corazones para siempre de todos los animales del fosé. Y colorín colorado, esta hermosa historia del árbol de la memoria ha terminado. Gracias. Muchas gracias Susana por compartir este hermoso cuento, que a mí particularmente me gusta mucho. Así que muchas gracias. También dar la bienvenida a las personas que se están uniendo. ¿Quieres decir algo Susana? No, que a mí igual me gusta mucho este cuento, me apasiona, me llena mucho. Y siento que esa es la única forma más en estos tiempos de mantener vivos a nuestros seres queridos. En nuestros corazones, manteniendo vivos los recuerdos. Eso. Muchas gracias Susana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a los que se están uniendo. Recordar que estamos primero en el ciclo de libros infantiles. Y ahora le vamos a dar el pase a un amigo cuentero que viene desde el sur. Él se llama Pablo Mardones. ¿Estás listo Pablo? Hola a todas y a todos. Qué sorpresa. Sí, muy bonito. ¡Pablito! Saludos a los dos Chisiane. Bien. Bueno, feliz día del libro para todas y todos. Y quería compartir con ustedes este cuento que se llama Orejita de Plátano. Estaba originalmente como fanzine por Franco Barriagada, alias Un Miento. A quien lo recomiendo que lo sigan en las redes sociales. Ahí les voy a dejar por el chat el enlace de su página de Facebook. Y esta edición fue publicada del programa Chile Crece Contigo. Tiene muchos contenidos para la primera infancia, sobre todo para la lectura. A través de la canción, el libro. Y es la historia de un perro callejero. Que va dedicado con mucho cariño para toda la gente que se preocupa por los animales. Así que comenzamos con la historia de este amigo Orejita de Plátano. Y él dormía, obviamente, en la calle, en la orilla de la vereda. Y se despierta, con el ruido de los autos por la madrugada. Y le gusta empezar el día temprano. Y así, poder despertar a sus demás compañeros. Disfruta olfateando a la gente. Pero no le gusta que otros perros lo olfateen a él. Ustedes saben cómo son los perros de Celeste. El Orejita de Plátano camina un poquito chueco, renguea. Porque ese tiempo, un colectivo lo había atropellado. Cuando él todavía era cachorro. Pero, Solito aprendió a caminar de nuevo. Orejita de Plátano tiene una gran mancha sobre su loma. Pero como el nombre manchida era muy repetido, le pusieron Orejita de Plátano. A él le gusta mucho comer. Así que lo hace cada vez que puede. Sobre todo también, cuando su vecino le deja algunas sobras. Porque ustedes saben, en la calle no siempre se come. No se sabe qué día se volverá a comer. Lo bueno es que todo en la población lo cuida. Excepto Doña Gladys. Porque Orejita de Plátano no confiaba en la señora Gladys. Ni en sus cejas que se pintaban con lápiz. Pero a veces, Orejita de Plátano se acerca a la gente para invitarla a jugar. Y, de vez en cuando, alguna que otra persona le convida un pedacito de agua. Aunque otras personas lo alejan. El Orejita de Plátano tiene un amigo que ve de vez en cuando. Y a veces duermen juntos, en la misma orilla. Y Orejita de Plátano disfruta cuando la gente se reúne y comienza a lanzar sus gritos y sus papeles. ¿Por qué sabe que ese día le toca baño? Cuando hace calor, cuando los días son muy calurosos, ya, Orejita de Plátano descansa a la sombra de los autos estacionados. Pero a veces, cuando hay invierno y llueve mucho, debe buscar refugio. Para luego, después, soportar su olor medio apestoso a perro mojado. Y tiene un par de amigos también. No está solo. Son el Chamaco y el Tres Cuartos. Ahí se ve por qué se llaman así. Juntos, rompen bolsas de basura. Antes de que pase el camión, a recogerlas. Pero el Orejita de Plátano es súper caos. Y sabe bien cómo funcionan los semáforos. Y también comprende algunos de los misterios de la vida. Pero no entiende mucho a los humanos. Y tampoco entiende a los compañeros que van amarrados con cuerdas a ellos. No entiende. Y después de todas sus aventuras, de todo un día, él siempre vuelve a su misma orilla. Y cuando se siente solo, comienza a huyar en el medio de la noche. Porque sabe que mañana será otro día. Así que con mucho cariño, para la Asamblea de Biblioteca y toda la gente que está viendo este cuento chileno, Orejita de Plátano. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Pablo. Me gusta mucho. Yo también tengo ese libro. Gracias. Gracias. Gracias por compartir. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Karen Peñalosa. ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Sí? Creo. Sí. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Dónde está esta cosa? ¿Sí? 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 ¡Sí? ¿Sí? Sí. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Yo les traigo, bueno, mi nombre es Karen Peñalosa, integrante de la Asamblea y muy contenta hoy día por estar aquí reunidos todos alrededor de los cuentos. Hoy día les traigo una leyenda, Serna, ya que son estos habitantes de nuestro país que habitaron hace muchos años al fin del mundo, ¿cierto? Ellos eran nómadas terrestres, vivían principalmente de la casa del Guanajo, con ellos hacían sus ropajes, eran recolectores del mar y, bueno, vivían en la isla grande de Tierra del Fuego al norte. Fueron un pueblo que fue azotado por un gran exterminio en 1883 ya por la ganadería y por la fiebre del oro también. Ya en ese tiempo aquí en Chile y Argentina se dio muchas tierras para empresarios que fueran a explotar al sur. Y ahí estaban nuestros amigos los Serna, llamados Onas también, por los Yaganes. Básicamente les llamaban así porque eran gente del norte, ¿ya? Los Yaganes les decían Ona y los Tehuelches les decían Serna. A mí me gusta Serna, tengo mucha simpatía por ello, por eso hoy día quise traerles esta breve historia. Espero que les hagan acercarse un poco a estos amigos que son parte de nuestros orígenes, ¿cierto? Y bueno, esto se llama La historia de los delfines. Una mujer Serna llamada Sameh, hija de un gran hechicero, recorría la playa donde recogía peces. Tenía un oído muy agudo. Cuando prestó atención a lo que escuchaba, oyó un sordo bramido, es decir, el sonido de un rugido lejano. Todavía estaba muy lejos, pero se acercaba más y más. Ya aquí, transportémonos a ese lugar muy lejano y frío del sur, ¿cierto? Como que ya siento el frío. Todavía, continuó escuchando, el bramido se acercaba continuamente. Sus padres y parientes no se habían dado cuenta de nada. Por eso, Sameh corrió apresuradamente a la choza de sus padres y les dijo, Allí en la playa, he oído un bramido sordo. Todavía está muy lejos, pero se acerca más y más. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? ¿Qué se imaginan ustedes? De inmediato, todos corrieron a la playa. Allí, ellos también escucharon el bramido sordo. Era como si la tierra rugiera desde lejos, mar afuera, y las olas produjeran un gran estruendo. La gente decía entonces, muy mal tiempo vendrá. Es que siempre se presenta así. Cuando se acerca el mal tiempo, se escucha antes un retumbar sordo y pesado en la lejanía, y la tierra tiembla. Por eso, aquella gente decía, ahora vendrá mal tiempo y caerá mucha nieve. Todos comenzaron a prepararse para la tormenta. Una tormenta así proviene siempre del sudeste. Puesto que este sordo bramido se acercaba cada vez más, toda la gente se asustó. Sameh, que siempre había tenido un buen oído, dijo a sus parientes, Entonces, debemos asegurarnos, debemos salvarnos de aquella tormenta. A ellos, sus parientes respondieron, sí, todos en coro, debemos abandonar. Lo más rápidamente esta tierra, lo mejor será es que vayamos al mar. Pero que Mantá, el esposo de Sameh, no sabía nadar. Por eso dijo, ustedes pueden ir al agua, pero yo subiré allí, a esa roca. Cuando la tormenta se haya ido, regresaré al territorio de mi familia. Su mujer respondió temerosa, eso no es posible. Debes venir con nosotros. En aquel otro mundo del agua, también se está muy bien. Sin perder tiempo sus parientes, ahí todos juntitos, lo tomaron de los brazos y lo bajaron de la roca. Todos le siguieron inmediatamente y se lanzaron al mar. No hay dos en ese mar, qué leído cierto del fin del mundo. Que Mantá se hundió, pero sus parientes lo levantaron enseguida y lo elevaron por encima del agua. Y así las cosas siguieron por un largo tiempo. Siempre que que Mantá se hundía, sus familiares y amigos lo elevaban inmediatamente por encima del nivel del agua. Todos se mantuvieron juntos. Por último, que Mantá aprendió a nadar. Esto causó mucha alegría a toda la familia. Ahora todos continuaron nadando y no volvieron a tierra firme. A partir de entonces, se quedaron en su nueva patria, el mar, convertidos en delfines. Hoy todavía se los puede ver muy a menudo como delfines. También se puede ver como que Mantá se eleva algo sobre la superficie del agua y luego se hunde. Entonces sus familiares lo levantan una y otra vez. De este modo suben y bajan constantemente cuando surtan el agua. Aunque Quique Mantá ya sabe nadar mucho mejor agua. Esta historia fue narrada por Ventura Tenec en abril de 1923 a Martín Bucinde. Así que voy a mandarles un mensajito por el chat y va a quedar el PDF. Esta historia yo la saqué de Chile para niños, así que todos a visitar Memoria Chilena, ¿cierto? La página ahí muy buena. Y eso, amigos, con mucho amor. Para ustedes. Ahí sí. Ahí sí estaba hablando, sí. Muchas gracias, Karen. Qué hermosa leyenda, historia que compartiste con nosotros. Muchas gracias, un aplauso. Gracias a todos. Muchas gracias. Para seguir con el blog infantil, ahora vamos a invitar a Genoveva, que también nos tiene preparado un cuento. ¿Están listas, Genoveva? Hola, hola a todos y todas. Hola. Primero quiero dar las gracias por estar conformar ahora, aparte de todo este grupo, que me parece que estoy realmente muy orgullosa de cómo están trabajando. Las temáticas que están abordando, me parecen transversales, democráticas. Qué lindo cuento. Sí, qué bonito, ¿verdad? Y también me alegro mucho de ver gente que yo quiero muchísimo y que está tratando de expandir el fomento lector a través de las diversas plataformas. Eso me llena de orgullo, así que les pido disculpas si me equivoco en algún minuto. He elegido un libro precioso, se llama Es un libro, y lo elegí fundamentalmente por dos aspectos importantes. Uno, porque conmemoramos el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, y por otro lado, porque estamos en una pelea muy fuerte acerca del libro como bien esencial. Y a mí me hubiese gustado que muchos de los que están en las diferentes plataformas, justamente discutiendo y haciendo política, hubiesen leído este libro. Al parecer es muy simple, pero conlleva millones de ideas y conceptos muy importantes. Así que de un autor y ilustrador norteamericano, Lane Smith, y de la editorial Océano, es un libro, es un libro. ¿Es un libro? ¿Es un libro? ¿Es un libro? ¿Es un libro? Eso es, más, no. Es un ratón. ¿Es un mono? Es un libro. ¿Qué tienes ahí? Es un libro. ¿Pero cómo ajustas la página? No funciona así. Paso la página, es un libro. ¿Sirve como blog? No, es un libro. ¿Y dónde está tu ratón o tu mouse? ¿Puedes hacer que los personajes se peleen? No, libro. ¿Envía mensajes? No. ¿Twittea? No. ¿Tiene Wi-Fi? No. ¿Puede hacer esto? No. ¡Es un libro! ¡Mira! 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 ¡Gruñó John Silver! ¡Entonces estamos de acuerdo! Desembainó su enorme sable con una risa maníaca. ¡Ja, ja, ja! Jim estaba petrificado. El fin estaba cerca. De repente divisó un barco en la lejanía. Una sonrisa se dibujó en el rostro. ¡Qué muchacho! ¡Ay, demasiadas letras! ¡Déjame arreglarlo! ¿Qué más hace este libro? ¿Necesita contraseña? ¿Necesita un nombre de usuario? ¡No! ¡Es un libro! ¡No! 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 Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¿Me devuelves el libro? ¡No! ¡De acuerdo! ¡No! Iré entonces a la biblioteca. No te preocupes, lo recargaré cuando termine. No, no es necesario. Es su libro. ¿Sabes? No solo es su libro. Es su libro asno. Como tú. Por aquí y por allá, este libro llegó al final. ¿Y cuál es tu libro? Gracias. Muchas gracias Genoveo por compartir este maravilloso texto. Y también por la resistencia que tenemos que hacer ante el libro como formato libro. Muchas gracias. Y bueno, ahora para cerrar el ciclo de literatura infantil, voy a compartir un cuento con ustedes que se llama ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? De Katrin Kiss. Ya, así que ahora los voy a invitar a que descubramos qué hacen los cocodrilos por la noche. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, muy bien. ¡Sí, tía! ¡No me encanta! Ya, vamos entonces. Esta es la historia de un cocodrilo tímido. A Coco, el cocodrilo, le encantaba columpiarse por la noche cuando nadie lo veía. Y al amanecer regresaba a su casa que estaba a la orilla del río, media oculta entre las cañas. Y en cuanto se hacía de noche, Coco se acercaba al parque sin hacer ruido para que nadie lo descubriera. Y se columpiaba, y se columpiaba, y se columpiaba sin parar. Y cuando se ocultó a la luna, antes de que llegaran los niños y niñas al parque, el cocodrilo volvía a su casa rápido y silencioso para que no lo descubrieran. Y una vez a salvo en su casa medio oculta entre las cañas a la orilla del río, el cocodrilo se mecía en su hamaca hasta que se dormía. Y ahí dormía durante todo el día. ¡Uy, roncado y fuerte! Y aquí acabaría la historia. ¿Quieren que acabe la historia? ¿No? ¡Ah, muy bien! Si no fuera porque una mañana, la pequeña Paula descubrió unas huellas en la arena del parque. Paula era una niña muy inteligente que sabía de muchas cosas. Inmediatamente se dio cuenta que aquellas huellas no eran ni de perro, ni de canguro, ni de gato, ni de dinosaurio. ¿Eran huellas de...? ¿De qué animal? ¡De dinosaurio! Entonces, fue donde los demás niños y niñas, pero no le creyeron. Le dijeron, ¿qué va a ser un cocodrilo acá? ¡Columpiarse! ¡Guajajaja! Y se rieron de Paula. Y Paula les dijo, pues a lo mejor es un cocodrilo travesista que se ha escapado de un circo. ¡Todo es posible! Dijo Paula. La niña pilló el rastro de las huellas hasta llegar a la orilla del río, donde descubrió la casita del cocodrilo, miren. Ahí se asomó por la ventana y vio que estaba el cocodrilo, que dormía pacíficamente en su hamaca. Cuando Paula se subió a la ventana para verlo mejor, Coco se despertó. Paula y Coco se miraron sorprendidos y en silencio durante largo tiempo, con esas miradas que se convierten en amistad como por arte de magia. Por fin, la niña preguntó, ¿te gusta columpiarte? Sí. ¿De noche? Sí. ¿Sin que nadie te vea? Sí. ¿Te da miedo la gente? Sí. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. ¿Quieres jugar conmigo mañana en el parque? Sí. ¿Cómo te llamas? Coco. Yo me llamo Paula. Ah. ¿Te has escapado de un circo? Y el cocodrilo no respondió y el cocodrilo no respondió y siguieron hablando y hablando sobre todo Paula un larguísimo rato. Al día siguiente, el cocodrilo le gustaba columpiarse. Al principio quedaron anonadados con Coco. Pero acabaron haciéndose. Pero acabaron haciéndose buenos amigos y jugando juntos muchas mañanas. Aunque con quien mejor se llevaba era con Paula. Porque era quien lo había encontrado y lo quería tanto, tanto, que le adivinaba hasta el pensamiento. Así apenas tenía que hablar Coco. Eso le gustaba. Pero ¿saben qué? Algunas noches el cocodrilo volvía al parque y se columpiaba solo. Pero, como antes, para disfrutar del silencio y de la luna y las estrellas. Porque ahora Coco sabía algo muy importante. Sabía que hay tiempo para la amistad y tiempo para la soledad. Y que las dos cosas son tan maravillosas como un columpio que viene y que va. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué nos gusta? ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Muchas gracias también por este espacio para contar. Dejar contar aquí a la moderadora. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Y ahora nos vamos a ir con el bloque juvenil. Y quiero preguntar a Carolina Cabreras que está lista para contar. ¡Hola! ¡Hola, Caro! ¿Cómo estás? Sí, estoy lista. Eso. Voy a compartir igual. ¿Ya están los permisos para compartir? ¿Sí? Ya. ¡Cristian! No, parece que no. Bueno, primero los aprovecho de saludar a todos y todas. Gracias a todos los que están participando. ¡Qué alegría ver caras así hace mucho tiempo que no las veía! Y a la gente que viene incorporándose también. ¡Bienvenidos! Ya, ahí. ¿Ahí está listo, Caro? Sí, ahí está listo. Ya. ¿Cómo relleno, cómo relleno ahora? Ya. Bueno, yo escogí este cuento. Tengo la versión pirata, chiquillos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. Ya, espérame un poquito. No lo encuentro. No sé cómo. Oye, ¿no puede leer al ayudante mejor? No sé dónde está. Sí, podemos darle el paso a otra persona, no te preocupes. Ya, porfa. ¿Valentina Maturana estará lista? Sí. Gracias, Vale. Te doy el pase. Bienvenida. Gracias por estar aquí hoy. Ya, yo me llamo Valentín. Y hoy día voy a contar un cuento, algo muy bonito, que se llama Mar de Follitos. Es rogaliana. Un mar de follitos. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. No te veamos. Contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de follitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de follitos. Tía, no te veamos. No se escucha. ¿No se escucha? Vale. Oye. O sea, es que a veces te escuchábamos súper bien y a veces como que se ibas. A ver, me voy a meter del otro celular que parece que es el celular que se escucha mal. Entró enseguida. Que me queda poca batería. Dale. Ahí está, la venimos nuevamente. Ahí está, vale. Me voy a salir de aquí. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí, vale. Ya, disculpen. Ya. De nuevo entonces. Un mar de follitos de Eduardo Galeano. Un mar de follitos. Un hombre, pueblo de Nahuatl, de la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Un mar de la costa contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de follitos. Un mar de follitos. Un mar de follitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No alumbran, no alumbran, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. En fin. Sí, ahora ¿Me escuchan? Perfecto Ahora sí Ya, se había perdido el archivo Ya, chicos Les voy a contar un cuento que se llama Yo voy conmigo De Raquel Díaz Reguera Ahí ven a las todas A las niñas, cierto Me gusta Martín Me gusta, me gusta muchísimo ¿Perdí el audio? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me escuchan bien Ya, lo sé Porque cuando pasa por mi lado Siento que me pica la nariz Y que mis rodillas se ponen tontas Pero Martín no se da cuenta Martín no me mira nunca Mi amiga Lucía me ha dicho Que no me queda bien el pelo recogido Que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mirará Me he quitado las coletas Pero Martín no me ha mirado Tía, no te lo escuchamos Mi amiga Ana me ha dicho Que tal vez debería quitarme las gafas Que a lo mejor sin mis coletas Y sin mis gafas Martín me mirará Me he quitado las gafas Pero Martín no me ha mirado Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros Los veo levantar el vuelo Y alejarse Mi amigo Luis me ha dicho Que por qué no pruebo quitar Esa sonrisita de mi cara Está seguro de que sin mis coletas Sin mis gafas Y sin mi sonrisita Martín me mirará He dejado de sonreír Pero Martín no me ha mirado Mi amiga Carla me ha dicho Que por qué no pruebo A no tararear cancioncillas de las mías Quizás sin mis coletas Sin mis gafas Y sin mi sonrisa Y sin canturrear Esas cancioncillas Martín me mirará He dejado de cantar Pero Martín no me ha mirado ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola Ella piensa que Sin mis coletas Sin mis gafas Sin mi sonrisita Sin mis canciones Y sin mis pecas Martín me mirará Hoy he ido al cole Sin mis pecas Pero Martín no me ha mirado Y no sé a dónde van Los pájaros Que viven en mi cabeza Pero sé que se van Lejos, lejos, lejos ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho Marcos Él está convencido De que sin mis coletas Y sin mis sonrisas Sin mis canciones Sin mis pecas Y calladita Seguro que Martín me mirará Hoy no he abierto la boca En todo el día Pero Martín no me ha mirado A lo mejor Sin mis alas He pensado Sí Sin mis coletas Sin mis gafas Sin mis sonrisas Sin mis canciones Sin mis pecas Y sin mis palabras Y sin mis alas Martín me mirará Hoy he ido al cole Sin mis alas Y sin mis coletas Sin mis gafas Sin mi sonrisa Y sin mis cancioncitas Y sin mis pecas Y sin mis palabras Y Martín me ha mirado Creo que me ha sonreído Martín me ha visto Pero ahora soy yo La que no me veo ¿Y dónde están Los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía Que me gusta mi pelo recogido Le he dicho a Ana Que me gustan mis gafas Le he dicho a Luis Que me gusta mi sonrisa Le he dicho a Carla Que me gustan mis canciones Le he dicho a Lola Que me gustan mis pecas Y le he dicho a Marcos Que me gusta hablar Y me he dicho a Minisma Que sin mis alas No soy yo Mis alas son iguales A las de los pájaros De mi cabeza Ahora sé que yo voy conmigo Y me miro y me veo Tengo alas Bueno Y aquí Una pregunta para todos ¿Estamos dispuestos A cambiar Lo mejor de nuestra forma De ser para gustar A los demás? ¿Vale la pena? Este cuento Lo escogí Para todos ustedes Con mucho cariño Y también para Comentarles que Nunca dejen sus alas Llévenlas siempre con ustedes Y no cambien En razón de otras personas Eso Un abrazo Muchas gracias Carolina Qué bonito Hermoso cuento Gracias por compartir Ya gracias Como con una lagrimita Atravesada ahí Muchas gracias Bueno Ahora seguimos Con el bloque Juvenil Y le vamos a dar El pase Al patriarca A Cristian Maturana Que también nos tiene Un cuento preparado Patriarca Que suena feo Eso No feliz 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 De verle Pero doblemente Feliz Están mi hija Y mis hijas mayores La Vale Y la Mati Entonces No feliz Y está por ahí también Mi prima Que no veía hace un montón De tiempo Justamente a raíz De la pandemia El mando de araso grande La Silvana Que anda por ahí Así que no Me siento en familia Muy contento yo les quería, bueno, ayer estuvimos en las tarlas de Ricardo Ciballero y conversamos sobre la importancia de rescatar, si bien estamos en el día cierto del libro, pero también para mí el día de lectura, y conversamos justamente sobre el rescate de la oralidad entonces yo hola entonces yo traigo un cuento que es del relato oral que es del libro que se llama Los otros cuentos, que es un libro disco ya, que son relatos del subcomandante Marcos y este cuento lo descubrí narrado por Galeano Eduardo Galeano, me encantó obviamente no me va a salir igual que Eduardo Galeano pero va con mucho cariño para todos mis compañeros todos mis compañeros y compañeras de la asamblea así que se llama La historia de las miradas Una lenta voluta de humo sale de la boca del viejo Antonio que la mira y con su mirada le empieza a dar forma de signo y de palabra al humo y la mirada siguen las palabras del viejo Antonio mira capitán porque debo aclarar que en el tiempo en que yo conocía al viejo Antonio tenía el grado de capitán segundo de infantería insurgente lo que no deja de ser un típico sarcamo zapatista porque solo éramos cuatro desde entonces el viejo Antonio me llama capitán mira capitán hubo un tiempo hace mucho tiempo en que nadie miraba no es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras tenían de por sí pero no miraban los dioses más grandes los que nacieron en el mundo los más primeros de por sí habían nacido muchas cosas sin dejar mero clarito para qué o por qué o sea la razón o el trabajo que cada cosa debía hacer o tratar de hacer porque cada cosa tenía su por qué y los dioses sí sabían porque eran dioses pues pero resulta que estos dioses primeros no muchos se preocupaban de lo que hacían todos lo hacían como fiesta como juego como baile cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían seguro tenía que haber su marimba porque seguro que al final de sus asambleas se venía la cantadera y la bailadera es más dicen que si la marimba no estaba a la mano pues nomás no había asamblea de ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga contando chistes y haciéndose travesuras bueno el caso es que los primeros dioses los más grandes nacieron en el mundo pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa y una de estas cosas eran los ojos acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar no pues y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos dándose golpes y caídas chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían así como de por sí hace mucha gente ahora que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y le hace mejor que anda tropezándose y chocando unos con otros o sea que los hombres y mujeres primeros sí tenían unos ojos sí pues pero no miraban y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres los sabía de todos los colores y de todos los tamaños los sabía de diferentes formas había ojos redondos rasgados ovalados chicos grandes medianos negros azules amarillos verdes marrones rojos y blancos sí muchos ojos dos en cada hombre y mujer primeros pero nada que miraban y así se hubiera seguido todo hasta nuestros días si no es porque una vez pasó algo resulta que estaban los dioses primeros los que nacieron en el mundo los más grandes haciendo una bailadera porque agosto era pues mes de memoria y de mañana cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar donde estaban los dioses en su fiestadero y ahí nomás se chocaron con los dioses y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron y entonces la fiesta se hizo puro borlote y se paró la música y se paró la cantadera y pues también la bailadera se detuvo y gran relajo se hizo y los dioses primeros de un lado a otro tratando de ver por qué se tuvo la fiesta mientras los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses y así pasaron un buen rato entre choques caídas mentadas y maldiciones ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban y entonces los hombres y mujeres más primero no se miraron porque de por sí no miraban pero preguntaron qué cosa es mirar y entonces los dioses que nacieron en el mundo se dieron cuenta que no le habían dejado claro para qué servían los ojos o sea cuál era su razón de ser su por qué y para qué de los ojos y ya les explicaron los dioses más grandes a los hombres y mujeres primeros qué cosa era mirar y les enseñaron a mirar así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro saber qué es y qué está y qué es otro y así no tocar con él ni pegarle ni pasarle encima ni topezarlo y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen en los labios muchas veces habla el corazón con la piel con la mirada o con pasos se habla también aprendieron a mirar a quien mira mirándose que son aquellos que se buscan a sí mismo en la mirada de otros y supieron mirar a los otros que los miran mirar y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce la mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía caminos aún por andarse y madrugadas por parirse muchas gracias con mucho cariño para todas y todos muchas gracias cristian por tu hermosa narración y por tan buena elección de cuento muchas gracias me dejaste anonadada si muy bonito bueno ahora vamos a seguir con las lecturas quisiera saber si está por ahí Julián Bustamante no y la Mati está lista hola 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 es un corto es un corto que se llama infinición que es de una escritora colombiana o sea española es de Cádiz que se llama Yolanda y Inhermán ¿se me escucha bien? ¿sí se escucha? ya bajo los brazos y oculto bajo la mesa rompió el lápiz rojo de un golpe seco no sería fácil pero cuando la razón ¡Dia no te escucho! va en otro camino y él lo sabía cuidadosamente comenzó su tarea con el esmero ¡Dia no te escucho! ¿me escuchas ahora? bajo los brazos y oculto bajo la mesa rompió el lápiz rojo con un golpe seco no sería fácil pero cuando la razón te asiste no hay otro camino y él lo sabía cuidadosamente comenzó su tarea con el esmero repasando bien los bordes mientras sonreía feliz no dejó ni un hueco por rellenar ni una letra sin poner combinando los colores y esforzándose especialmente en la caligrafía despacito marcando bien las tildes por fin estaba acabado respiró profundamente y supo que el momento había llegado ahora vendría lo más difícil no bastaría en los hechos era necesario explicarlo con palabras es lo que siempre había oído en su casa en las conversaciones de sus padres de sus tíos en las asambleas que organizaba su madre con las vecinas y justo ahora estaba empezando a entenderlo así que con mucho cuidado estiró su uniforme se pasó la mano por el sequillo por el sequillo para arreglar un poco ese remolino indomable y se colocó en la fila que avanzaba lentamente cuando por fin le tocó su turno temblaba pero solo eso lo impulsó precisamente a hablar atropelladamente casi sin respirar para no pasarse para no ceder maestra no he hecho la bandera como he roto el lápiz rojo no se puede hacer pero tiene que entender que no puedo dibujar una bandera a mi papá porque todos los compañeros de la clase están haciendo una y eso tiene que ser porque todos sus papás son iguales pero mi papá no es como los demás a él le gusta jugar conmigo le gusta mucho la música pero lo que más le gusta es leer nunca he visto que le gusten las banderas siempre me está leyendo cuentos y cuando me duermo sigue leyendo hasta bien entrada la noche yo no la entiendo muy bien pero siempre me dice que los libros son lo único que nos sacará de aquí se pasa todo el día repitiéndome que estudie que lea que sea aplicado por eso he puesto todas las letras que hay que copiar en la pizarra por eso he puesto todas las letras que hay que copiar en la pizarra vea que no falta ninguna de verdad que no muy feliz día papá de tu hijo Pablo pero no le dibujaba una bandera como usted mandó le he dibujado el libro de su color favorito azul bravísimo gracias Matilda que hermoso muy bonito hermoso y el papá feliz también me encanta gracias gracias por compartir esa bonita lectura Mati en la asamblea y bueno gracias a ti por estar ahora terminamos la franja juvenil y vamos a dar inicio a los cuentos para adultos y adultas y vamos a comenzar con la yos ¿estás lista? no te escuchas estás muteada ahora sí ahora sí tengo un conflicto mi cuento es muy fuerte y hay un niño así que me voy a tener que bajar en esta oportunidad ah ya perfecto vamos con con otro narrador o narrador si hay un niño si no puedo ya ok gracias Francisco ¿quieres seguir tú? bueno no hay problema adelante lo primero quiero saber si si Lara me escucha si Lara me está viendo bien o o ya Lara se fue a acostar pero bueno el cuento le va a servir a ella también porque son tres minicuentos tres micro cuentos me fascinan los cuentos pequeñitos las versiones cortas y quedé pensando muchas cosas en las que nos dijo Ricardo ayer así que como que me replanteé porque yo ya estaba como siempre buscando a Adolfo Bio Casares a a a a a a Borges los grandes y hermosos cuentos y me quedé pensando primero en la oralidad y siempre los epevos mapuches esos hermosos cuentos tienen algo que decirnos y después voy a recurrir al pueblo para algo que decirnos entonces voy a recurrir en primer lugar a la oralidad así que no van a ver un libro en mis manos porque piensen en el libro humano el libro que somos cada uno y que cuando nuestros ancestros nos traspasan de generación en generación estos libros llegamos y no hay que perderlos y hoy en día están escritos yo puedo haber traído la versión escrita pero preferir un poco voy a tener para que los engaño mi soporte a RAM mi computador como como tips pero voy a intentar narrarse dicen que una vez un hombre que fue machi fue al mar a buscar remedio la buen para curar ciertos males dentro de los que estaba en la soledad cuando andaba por las orillas del mar le dio mucha sed cuando se dispuso a tomar agua en una vertiente dicen que dijo ay que se vuelve bueno su tic del cagüe papay le dijo la vertiente asociándola a una mujer la deseó aquí había un dueño del mar y este se enojó mucho porque porque aquello que era para todos este hombre lo deseó por eso dicen que como castigo un pie se le pegó una piedra luego puso el otro pie en otra piedra y también quedó pegado no se pudo despegar para que ello ocurriera le hicieron guillatún el pueblo se juntó a ser rogativa por el bien de este hombre incluso pagaron con ovejas a las fuerzas del bien para que se aliaran y lo perdonaran pero fue imposible se quedó pegado ahora dicen que tiene mucha riqueza tiene caballos auto camión hasta tiene una sirena de mujer y a lo mejor y este ya es cuento mío que le pongo entre medio está gobernando un país fue ella la que lo tomó cuando la deseó como mujer mientras tomaba agua también ahora tiene hijo otra piedrecita que está ahí encrustada y pegada es a su hijo les voy a leer primero los dos cuentos para que se entienda el hilo que quiero a donde quiero llegar con este tipo de historias el primero se llama el cine yo y lo escribió Lilian Cifuentes Castillo de 50 años de la comuna de Maipú y aquí si recurro a libros Santiago en 100 palabras maravilloso la escritura del pueblo no la ignoremos normalmente la entregamos gratis en las bibliotecas entrega gratis porque los libros salen en circulación lo hace la fundación plagio y ahí están y la gente muy pocas veces lo recoge y a lo mejor lo recoge hasta por tener los donos en las casas yo lo retiro todos los años dense el tiempo de leer estos cuentos y miren la versión del 2017 lo que nos decía el cine y yo era la primera vez que iba al cine con mi hijo menor y aunque a mí no me gustan los X-Men me sacrificaría por él para que no entrara solo antes de llegar pasamos a comprar golosinas ya que adentro son muy caras cuando estábamos en la fila nos dimos cuenta de que nos faltaba plata para dos entradas así que compramos solo una porque nos dio plancha pedirle el resto a otra persona en conclusión él entró solo y yo regresé a casa sin comer ni ver nada y el segundo cuento se llama sin entradas siguiendo con el tema que me gustó mucho y lo encontré dos veces el mismo año él estaba cesante y yo en quimio era imposible pagar por ir a ver a la banda que cantaba la canción con que nos conocimos así que nos pusimos afuera en el estacionamiento del estadio nacional se escuchaba fuerte tomamos vino y bailamos incluso me pude sentar en la silla que llevábamos para cuando yo me cansara el Pancho me pidió que abriera el maní estaba vacío pero me dijo que buscara bien y ahí estaba el anillo más lindo que había visto en mi vida justo llegaron los guardias a echarnos le saqué la lengua y salimos corriendo Francisca Mary Hernández de 26 años de la comuna de Ñuñoa eh donde quiero hacer la reflexión con estos tres hermosos cuentos uno un relato de nuestro pueblo mapuche que nos cuenta cómo es la ambición cómo nace el deseo de algo que es de todo y tan contingente el tema el agua eh en vez de entender que es un bien que tenemos que tomarlo y compartirlo pero que no nos pertenece a unos pocos nos pertenece a todos y si a lo mejor a ese ambicioso se le va a cumplir el sueño y va a llegar a ser presidente de la república pero va a morir amarrado su maldición esa es una gran lección que por ejemplo nos dejan estos dos cuentos de la contrarrespuesta la otra parte cómo responde el pueblo la necesidad está o siempre unos cuentos del dos mil diecisiete lo están demostrando no es que se explotó porque sí no es un pueblo que se aburrió o de repente se le pegó la ambición de los de arriba para exigir sus derechos y es bonito es bonito las lecturas de nuestro pueblo rescatemos lo nuestro sigamos haciendo concursos de cuentos en la biblioteca y busquemos por donde sea publicarlo que nuestros usuarios sientan que ellos ahora son la biblioteca así que salud por eso y feliz día del libro a todas y todos muchas gracias Francisco muchas gracias gracias por la lección de los relatos del pueblo y por tu reflexión también muchas gracias muy bello también invitar a a la compañera que está acá que nos vio la charla del día de ayer que yo lamentablemente tampoco pude asistir por temas laborales que la pueden buscar en nuestra página de Facebook asamblea de bibliotecarios y bibliotecarios y ahí ya está arriba y ahí la puedes disfrutar así que eso pasando también el dato de nuestras actividades y ahora eh quiero invitar a Silvana ¿está por ahí Silvana? hola buenas noches bienvenidas muchas gracias y muchas felicidades en el día internacional del libro eh muchas gracias por la invitación a Cristian mi primo queridísimo esto está queda en familia a todos y eh bueno les voy a contar un cuento que se llama epidemia muy adobe para estos días que es de un es de un cineasta español se llama Fernando León de Aranoa y y cuenta esta historia era un secreto a voces en todas partes se comentaba en la plaza en el café de la esquina en el mercado del pueblo las palabras estaban muriendo todas contagiadas de una extraña enfermedad había muerto colectivo empatía compasión y hacía un par de días había muerto altruismo pero bueno no fue gran noticia porque no era muy conocida sin embargo al entierro de pan acudieron miles en masa ahí se iban muriendo las pobrecitas una tras otra las autoridades tomaron cartas en el asunto y decidieron racionar las palabras a razón de 30 por persona y por mes se prohibieron los circunloquios y las perifrasis los locuaces fueron llevados a la justicia en espera de un juicio oral que nunca llegaría los charlatanes encarcelados los oradores convertidos en cirujanos porque ahora el lenguaje era una ciencia exacta lingüistas y analistas intentaban explicar lo que estaba ocurriendo pero no hallaban las palabras las parejas de novios tuvieron que aprender a comunicarse con la mirada y los amantes los amantes con las manos se pusieron de moda las medias palabras boni peli info eso sí el gobierno tuvo la precaución de salvar unas cuantas palabras que eran de especial regancia consumo producto poder ellas eran escoltadas desde sus casas hasta el mismísimo lugar que ocupaban en la frase por ahí me contaron que hubo algunas personas que agarraron un puñado y se esconder más de quinientas palabras en un sótano sin ventanas ahí guardaron palabras como compañero esperanza primavera y todos ellos se apostaron alrededor del sótano con fusil en mano dispuestos a dar la vida por las palabras si fuera necesario muchas gracias bravísimo muchas gracias silvana por este hermoso cuento por esa tan bonita interpretación gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias josh ahora se fue ya no hay no está la niña quieres seguir tú entonces le vamos a dar el pase aquí a la compañera ahí ¿se escucha? perfecto perfecto un segundo lo que pasa es que claro como estaba el pequeñito o pequeñita me complicaba un poco bueno mi nombre es Jocelyn también soy parte de la asamblea estoy muy feliz de verlos verlas nuevamente al igual que el año pasado al principio de la pandemia había estado ya media hecha boludita estos días tanto encierro y donde ayer nos reunimos bueno hoy día en esta ya más bien charla me hace sentir de verdad muy feliz quería decírselos muy en comien y y se los agradezco harto la instancia más que nada de de volver a a los verlas a todos o des o lo como sea yo voy a leer la leva o la noche fatal para una chica de la moda de Pedro Lemabel ¿ya? al mirar la leva de perros vagosos encaramándose una y otra vez sobre la perra cansada la quiltra flaca y asesante que ya no puede más que se acurruca en un rincón para que se sienten tranquila la jauría de hocicos y patas que la montan sin respiro al captar esta escena me acuerdo parte de aquella chica fresca que pasaba cada tarde con su silencio caminar era la más bella flor del barrio pobretón que la veía pasar con sus minifaldas a lunares fucsias y calipso cuando los 60 contagiaba destapada y fiebres de juventud ella era la única que se aventuraba con los escotes atrevidos y las espaldas piluchas y esos vestiditos corísimos como de muñeca que le alargaban sus piernas del tobillo con su ecos extermín y calzón en ellas tardes de calor las viejas sentadas en las puertas sentaron su paseo con su ingenua provocación a la patota de la esquina siempre donde mismo siempre hilando sus babas machos burlescos la patota del club deportivo siempre dispuesta al chiflido al ¡mijita rica! al rosario de piropos groseros que la hacían sonrojarse tropezar o apurar el paso temerosa de esa calentura violenta que se protegía en el grupo por eso la chica de la moda no los miraba ni siquiera les hacía caso con su porte de reina rasca de condesa torreja que copiaba moldes y figurinas de revistas para engalanar su juventud pobladora con trapos coloridos y zarandajas pop tan creída la tonta decían las cabras del barrio picadas con la chica de la moda que provocaba tanta envidiosa admiración parece puta murmuraban riéndose cuando el grupo de la esquina la tapaba con besos y tallas de grueso calibre y puede haber sido el calor de ese verano el detonante culpable de todo lo que pasó pudo ser un castigo social sobre alguien que sobresale de su medio sobre la chica inocente que esa noche pasó tan tarde tan oscura en la boca de la calle tenía sombras de lobo y curiosamente no se veía un alma cuando llegó a la esquina cuando extrañada esperó que la barra malandra le gritara algo pero no escuchó ningún ruido y caminó como siempre bordeando el tierra de la cancha cuando no alcanzó a gritar y unos brazos como tentáculos la agarraron desde las sombras y ahí mismo el golpe en la cabeza ahí mismo el peso de varios cuerpos revoleándola en el suelo rajándole la blusa desnudándola entre todos querían despedazarla con manoseos y agarrones desesperados ahí mismo se turnaban para mordazarla y sujetarle los brazos abriéndole las piernas montándola a epilépticos en el apuro del capote poblacional ahí mismo los tirones de pelo los arañazos de las piedras en su espalda en su vientre toda esa leche sucia inundando la mansalva y en un momento gritó pidió auxilio mordiendo las manos que le tapaban la boca pero eran tantos y era tanta la violencia sobre su cuerpo tiritando eran tantas fauces que la mordían la chupaban como llenas de fiesta la noche sin luna fue con pinche de su fejación en el heriazo y ella sabe que huyó pidiendo ayuda está segura que los vecinos escucharon mirando detrás de las cortinas cobartes cómplices silenciosos ella sabe que toda la cuadra apagó las luces para no comprometerse más bien para ser anónimos espectadores de un juicio colectivo y ella supo también cuando el último violador se marchó subiéndose el cierre que tenía que levantarse como pudiera y juntar los pedazos de ropa y taparse la carne desnuda violacia de moretones la chica de la moda supo que tenía que llegar arrastrándose hasta su casa y entrar sin hacer ruido para no decir nada supo que debía lavarse en el baño esconder los trapos humillados de su moda preferida y fingir que dormía despierta crispada por la pesadilla la chica de la moda estaba segura que nadie serviría de testigos si denunciaba a los culpables sabía que toda la cuadra iba a decir que no habían escuchado nada y que si a la creída de la pobla le habían dado capote los chiquillos del club bien merecido se lo tenía porque pasaba todas las tardes provocándolos con sus pedazos de falda que quería se insolentaba a los hombres con su coqueteo de maraca putiflor nunca más vi pasar a la chica de la moda bamboleando su hermosura y hoy que miro la leva de quiltros babeantes alejándose tras la perra pienso que la brutalidad de estas agresiones se repite impundemente en el calendario social cierto juicio moralizante avala el crimen y la vejación de las mujeres que alteran la hipocresía barrial con el perfume a sus senos de su emancipado destape muchas gracias muchas gracias yo sí me dejaste sin palabras muy linda interpretación y gracias por traer a la asamblea gracias bueno ahora vamos a invitar a a una amiga a la Caro Olivera usted misma está lista estoy lista díganme si me escuchan bien se escucha bien ya perfecto difícil después de un relato del MD la IO se nos dejó a todas a todos como bien para adentro verdad le supera el hueso y bueno vamos a intentar sacudirnos y ir con mi cuento yo traigo un cuento en la historia del uno y de todos también del subcomandante Marcos que está en el libro los otros cuentos ya relatos del subcomandante insurgente Marcos también lo tengo pirateado aguante la piratería yo no dije eso ya pero tengo este otro que también son relatos del subcomandante y dice así hubo un tiempo en el que no había tiempo era el tiempo del inicio era como la madrugada no era de noche ni era de día se estaba el tiempo así nomás sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte no había luz pero tampoco había oscuridad era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses los que nacieron del mundo los más primeros dicen los más viejos de nuestros viejos que esos primeros dioses eran siete y que cada uno de ellos eran dos dicen los más ancianos de nuestros ancianos que siete es como los más antiguos numeran a los todos y que uno siempre es dos para poder caminarse por eso cuentan que los más primeros dioses eran dos cada uno y eran siete veces y esos más grandes dioses no se nacieron sabedores y grandes pequeños eran y no muchos sabían pero eso sí mucho hablaban y se hablaban puro palabrerío eran esos primeros dioses mucho hablaban todos al mismo tiempo y nada se entendían unos a los otros aunque mucho hablaban esos dioses poco sabían pero a saber cómo o por qué hubo un momento en el que todos se quedaron callados al mismo tiempo habló entonces uno de ellos y dijo y se dijo que era bueno que cuando uno hablara los otros no hablaran y así el uno que hablara podía escucharse y los otros que no hablaran podrían escucharlos y que lo que había que hacer era hablar por turnos los siete que eran dos en uno estuvieron de acuerdo y dicen los más viejos de nuestros viejos que ese fue el primer acuerdo de la historia el de no sólo hablar sino también escuchar miraron los dioses los rincones de la madrugada en que todavía no había ni día ni noche ni mundo ni hombres ni mujeres ni animales ni cosas miraron y se dieron cuenta de que todos los pedacitos de esa madrugada hablaban verdades y que no sólo no podía escuchar todos los rincones así se dividieron el trabajo de escuchar a la madrugada y así pudieron aprender todo lo que el mundo de entonces que no era mundo todavía tenía para enseñarles y así vieron los más primeros dioses que el uno es necesario que es necesario para aprender y para trabajar y para vivir y para amar pero vieron también que el uno no es suficiente vieron que se necesitan los todos y que sólo los todos son suficientes para echar a andar el mundo y así fue como se hicieron buenos sabedores los primeros dioses los más grandes los que nacieron en el mundo se supieron hablar y escuchar los dioses estos y sabedores eran no porque supieran muchas cosas o porque supieran mucho de una sola cosa sino porque se entendieron y entendieron que el uno y los todos son necesarios y son suficientes muchas gracias bravísimo bravísimo muchas gracias claro gracias a ustedes un paréntesis ahí en el chat puse también el archivo en pdf ya nosotros estamos por 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 difundir no más que por otras cosas así que para que todos los que quieran leerlo puedan puedan hacerlo eso gracias muchas gracias caro aquí con todo el power me encanta bueno con la caro y todo su power termina la la lista de inscritos e inscritas para estas lecturas ahora vamos a dejar el micrófono abierto para quien quiera compartir alguna lectura un cuento quien se anima a ver quien dijo yo yo solo agradecerles la la instancia la oportunidad espero que que hayan disfrutado de todos los cuentos y despedirme porque ahora tengo tengo que hacer una un 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 besito a todos muchas gracias fue muy bien la jornada muchas gracias a ti por estar presente hoy y compartir tu tu cuento gracias besos chao chao y vamos con algún otro cuento o vamos cerrando ya la jornada que dice el público parece que nadie trajo una cartita bajo la manga ya caro 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 sabemos que tienes un cuento en tu interior sácalo mujer sácalo 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 es que este no es un cuento de un poema no sé si quieren escucharlo vamos a dejar la autoría reservada así ya dice así también es para adultos por eso lo comparto y lo lo traigo ahora a colación dice déjame ser tu loba y aullar en tu luna llena los deseos ocultos de historias añejas déjame ser la yegua que calvalga al ritmo de tus latidos déjame ser la bruja que se quema en tu hoyera y practicar rituales salvajes déjame ser tu perra y ladrarla al mundo con fiereza déjame ser la víbora que te envuelve y que te aprieta y que te arrastra al bosque húmedo de su piel déjame ser la gata que con tu lengua tacicala y ronronea sobre el pecho sudoroso de pasión déjame ser el grito de la histérica la experiencia de la puta el látigo de la esclava el desprecio del amante déjame ser la carne del deseo reprimido el castigo del adultero el dote que paga tus pecados déjame ser el pecado original y saborear la manzana de tus labios déjame así salvaje y libertina déjame tomar la iniciativa déjame abrir puertas y ventanas e inventarte libertada en mi cama déjame abrazarte tocarte amarte masturbarte déjame sordida déjame tierna déjame ser la mujer que lima tus asperezas deja que mis pechos sean tu cobijo mi cuerpo tu hogar y mi entrepierna es tu paraíso déjame hacerlo prohibido déjame hacerlo contigo y romper juntos lo establecido eso gracias buena 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 muy lindo muy lindo gracias gracias qué bonito Caro oye alcanzamos a leer algo dale Pau vamos Pauli alcanzamos ahora tengo unas imágenes que compartiste ya Pauli dale Cristian te da ahí el pase de inmediato damos un segundo Pauli Pauli ya Pauli ahí está listo ahora sí ya ¿dónde está? en el bus en el bus en la cámara en la cámara a ver nos dice compartí pantalla iniciar ahora si se ve se ve Cristian ahí se ve algo ¿ahí se ve? sí se ve el fondo de tu celu oye aquí búscala a pregúntame si se ve ¿se ve? sí sí ahí se ve sí sí se ve bien y a veces nubes a veces mamá tiene tuenos en la cabeza a veces mamá tiene nubes en la cabeza se olvida del almuerzo y llegamos tarde a los cumbres cenamos croquetas dos días subidos cuando mamá tiene nubes en la cabeza sopla como un globo y se deshincha cuando se sienta en el cumbres a veces mamá tiene un solo en la cabeza se le ocurren ideas geniales y jugamos a monstruos entre las calas preparamos puntos galletas y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina cuando mamá tiene un solo en la cabeza abre mucho los ojos y sus cejas parecen gaviotas a veces mamá tiene lluvia en la cabeza no habla mucho y no tiene ganas de jugar a piratas cuando mamá tiene lluvia en la cabeza se tumba en el sofá como un caracol mamá llora a veces a veces mamá tiene un arcoíris en la cabeza su boca parece un plato canta en el coche y me da millones de abrazos cuando mamá tiene un arcoíris en la cabeza desayunamos churros a veces mamá tiene truenos en la cabeza habla muy alto y con los dientes juntitos cuando mamá tiene truenos en la cabeza no me aprecia la última cura y prefiero estar sola a veces mamá tiene estrellas en la cabeza y se queda mirando sin ver y habla despacito sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se le reflejan en los ojos creo que yo a veces tengo lluvia en la cabeza y a veces sol otra vez tengo en la cabeza el arcoíris me enfado y me alegro me pongo triste estoy contenta mamá me ha regalado unas casas mágicas para ver las nubes la lluvia los sueños el arcoíris y el sol de nuestra cabeza porque algunas veces yo también tengo truenos en la cabeza sí bravo qué lindo eso queríamos compartir mi programa ya me ayudó a leer quería que leyera él muchas gracias qué bonito cuento muchas gracias qué lindo ¿alguien más se anima? yo me animo dale Nico bien este es un libro maravilloso que me llegó de regalo desde México el otro México la verdad de una compañera que conocí que se llama según cuentan nuestros antiguos relato de los pueblos indios durante la otra campaña y son textos del subcomandante insurgente Marcos decían los antiguos ¿cómo? bien presente el día de hoy decían los antiguos que hace mucho tiempo hubo un guerrero de los indígenas cuyo escudo y cuya señal de guerra rey de fuerza era un caracol y cuentan los antiguos que este guerrero era fuerte porque con ese caracol podía convocar a otros guerreros y juntos vencer la amenaza que les representaba tiempo después el caracol fue usado en las comunidades indígenas para convocar a las reuniones para que la gente de diferentes lados llegara y empezara a discutir en colectivo lo que debía resolver en colectivo el caracol se convirtió entonces en esta especie ha llamado para que la colectividad la comunidad como decimos nosotros enfrentara sus problemas y los resolviera cuentan también que la leyenda del guerrero del caracol guerrero maya llegó hasta los tiempos en que los españoles los extranjeros llegaron a conquistar estas tierras y como antes se convocaba con el caracol a los guerreros para enfrentar a otras tribus o comunidades que amenazaban entonces se empezó a usarlo también para enfrentar al extranjero cuentan también que perdimos que fuimos conquistados porque hubo pueblos y hubo quien no respondió al llamado del caracol 3 de abril de 2006 Michoacán reunión con adherentes bravísimo bravísimo muchas gracias 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 por compartir muchas gracias Nico ¿alguien más que se anime? yo 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 dale 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 hay con eco lo que pasa es que tengo que compartir con ella es que después de la lectura del MBL como que los dejé a todos por el suelo así que voy a leer un cuento ahora porque me siento como mal les dije que era medio fuerte la cosa dale dale estás muteada se nos fue la Yossi ahí está ahí sí se escucha tenés que buscar sí porque está rompiendo super bien ¿se ve ahí? super bien perfecto bueno esto se llama el gato que buscaba un nombre de Fumiko Takechita y Naoko Machida debo decir que me encantan las cuestiones japonesas así que no podía faltar soy un gato sin nombre nadie me ha dado uno cuando era pequeño la gente me decía gatito y ahora solo gato todos los gatos de la ciudad tienen su nombre este es el gato de la zapatería se llama Leo me dicen que por mi melena de rey de la selva explica de lo más orgulloso el gato de la librería se llama Harry parece que su nombre viene de un libro famoso sobre un joven mago este es el gato de la verdulería se llama Pulga ahora soy grande pero de cachorro era muy pequeñito dice como con vergüenza este es el gato del restaurante de la esquina y se llama Fideo y esos dos gatos son de la panadería se llaman Concha y Nada esta es la gata de la cafetería no tiene uno sino dos nombres el vendedor la llama Doña Moca y el dueño le dice Panela y ella le responde por igual Miau ella es Dharma la gata del templo le gusta estar quietecita y pensar en silencio me da un poco de envidia quiero un nombre le dije a Dharma ¿por qué no lo eliges tú mismo? no es tan difícil puedes encontrar un nombre hermoso me respondió así que salí a buscar mi nombre a la ciudad señal flecha carro bicicleta anuncio estacionamiento ninguna palabra bonita no me gustan no encuentro un nombre para mí hola gordo ¿cómo estás? hola pelusa ¿qué haces? hasta los perros tienen su nombre estas dalias y margaritas son hermosas y también tienen nombre pero a mí siempre me llaman gato callejero gato mugriento gato loco y yo no me llamo así oye tú fuera de aquí largo tampoco son nombres para mí esta lluvia como que no va a parar también llueve así de fuerte sobre mi corazón hola ¿tienes hambre? escucho una voz muy dulce y huele bien ¡qué ojos tan bonitos! color limón me dijo ahora lo entiendo no es que necesite un nombre lo que de verdad necesito es alguien que me nombre vámonos a casa limón colorín colorado este cuento se ha acabado ¿cómo dejo de compartir pantalla? qué lindo muchas gracias qué lindo cuento me reivindiqué ¿qué? miau dice el Nico gracias gracias ¿alguien más por ahí que quiera compartir alguna lectura? la matita sí me gustaría leer un punto de un par de rimas de Adolfo Becker y que contiene mi primo favorito rima 20 ¿sabes? sabes si alguno de tus labios rojos quema invisible la atmósfera abrazada que el alma que habla puede con los ojos también puede besar con la mirada prima 21 ¿qué es poesía? dice mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿qué es poesía? y tú me la preguntas poesía eres tú ¿cómo vives esa rosa que has prendido junto a tu corazón? nunca hasta ahora contemplé la tierra sobre el bancal la flor por una mirada a un mundo por una sonrisa a un cielo por un beso yo no sé que te diera por un beso eso bravo qué bonito que bonito romanticismo me encanta ¿alguien más se anima? gracias Mati muy bonito la Sandra hola ¿me escuchan? sí perfecto hola bienvenida yo no tengo gracias yo no tengo imagen así que les voy a leer noche el gato de la bruja mi madre me dejó entre unas matas de mora era el más pequeño y desvalido de cinco hermanos recién nacido con frío y aún mojado sabía que no tenía mucho tiempo nací en el peor año 1490 cuando a nadie le importaba nada cuando el miedo la enfermedad y el hambre se sentían en el aire Claudia una mujer una mujer que pasaba por el lugar me rescató cuando solo tenía unas horas de nacido tomó mi cuerpo rígido y casi sin vida limpió mi pelaje a sabache con un paño húmedo y tibio luego me obligó a tomar leche caliente realmente ya no quería vivir pero Claudia era insistente y sin ella no podría contarles mi historia ya han pasado un par de años de eso ahora soy la mano derecha de Claudia ella es una mujer a veces querida y a veces odiada en el pueblo bruja adoradora del diablo asesina así le gritan pero siempre llegan a casa de Claudia pidiendo ayuda cuando están enfermos Claudia nunca se las niega Claudia es experta en hierbas infusiones masajes y una cantidad impensable de cosas que ayudan cuando alguien se siente mal también me tiene a mí a veces tengo que ir a vivir con alguno de ellos durante un mes mi obligación es maullarles ronronearles pedirles comida nunca dejar de molestarlos ni dejarlos solos y así salen de la tristeza que los aqueja la última vez acompañé a una niña tan solo tenía ocho años había perdido a su mamá por una plaga lo más duro de mi trabajo es cuando tengo que despedirme cada vez que eso pasa se me cae un poco de pelaje ellos se llevan una parte de mí y siempre pasa igual pero soy noche el gato de la bruja y eso me llena de orgullo así muchas gracias ese cuento es mío muchas gracias Sandra que bonito gracias por compartir muchas gracias muy bonito bueno ha sido una noche maravillosa llena de cuentos de encuentros de conversación así que le quiero dar las gracias a cada una y cada uno en nombre de la asamblea de trabajadores y trabajadoras por estar aquí hoy día y como decían por ahí también en el chat tenemos que armar pronto un ciclo de lecturas poéticas y ahí vamos a invitarles por nuestras redes sociales para que puedan asistir leer y compartir también con nosotros muchas gracias a todos y a todas gracias 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 es todo entretenido muchas muchas gracias muy lindo quedamos con el corazón llenito sí para empezar bien bien este fin de semana es